¡A desayunar! ¡Sí, Nestlé Quick Cereal! ¡El tronco se mueve! ¡Es un caimán! ¡Se lleva nuestro cereal quick! ¡Por aquí, por aquí! Nestlé Quick Cereal, con el irresistible sabor a chocolate de Quick. ¡Mmm, Nestlé Quick Cereal, sabor a Quick en cada mordisco y cada gota! Cereales Nestlé presenta Aventuras en el Tiempo. Encuentra gratis 12 estampas autoadheribles en cada paquete marcado. ¡Acompaña a los personajes de Cereales Nestlé a vivir emocionantes aventuras en el tiempo! ¡Compra tu álbum y colecciona las 96 estampas de Cereales Nestlé!